¡Suscríbete! ¡Cinco mil! ¡Aire! ¡Carito! ¡Carito! ¡Aire! Despacio, vale. ¡Aire! ¡Tres, cuatro, cinco mil! ¡Aire! ¡Tres, cuatro, cinco mil! ¡Dale! Palabra. ¿Qué pasa? ¡Corranse, por favor! ¡No se puede trabajar así! ¡Tres, cuatro, cinco! ¡Aire! No, no responde, no responde. Toma, déjame. ¡Dale, dale, dale! ¡Tres mil! ¡Cuatro, cinco mil! ¡Aire! ¡Laura! ¿Qué cabajo pasó? ¡Dos mil! ¡Tres mil! ¡Cuatro mil! ¡Cinco mil! ¡Aire! ¡Laura! ¡Pulso, pulso, pulso! ¡Pulso! ¡Hay pulso! ¡La tenemos acá, Mauricio! ¡A ver, a ver, por si que no! ¡Uff! ¡La casa! 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 ¡Cuidada! ¿Cómo estás? ¡Me asustaste! ¡Está todo bien! ¡Te diría que le he estado como, pero... ¡Pegas! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Ayúdame, grandote vení! ¡Sí! ¡Ayúdame! ¡Tenela, eh! Tranquila, mi amor, no pasa nada, vamos a dar un paseíto, vas a ver, vamos, una más, vamos, ahí está, alguien está ¿Para qué se saca? Vamos, fuera de acá, eh, vamos, no se puede, no se puede, no se puede, vamos, fuera de acá Tranquilo, macho, tranquilo, tranquilo, tranquilo Ey, gracias, ¿por qué? Porque la sacaste Los dos, te importa mucho, Laura Ella no sabe qué hacer y me muestra su bumbum, qué lindo es su bumbum, cuando hace bumbum, qué lindo es su bumbum Hola Hola Copioli, tómale B, Mateo, habla Aguantame un segundito, por favor Eh, 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 pará, un poquitito, viejo, es una brigada este ¿Pero qué carajo gritás? Pero que quiero hablar por teléfono y me estás gritando en el oído, viejo, pará ¿Qué no podés hacer dos cosas? No, no puedo, viejo, pará un poco Hola ¿Qué pasa? No, nada, el diente que está cantando acá, canta como un perro, canta los gritos, viste, no puedo hablar por teléfono, nada Bueno, tengo que darle una actividad a las orejas, viste, si no, no canto, escucho, ya está Bueno, escuchá la conversación si querés, pero no cante más, por favor, viejo Hola No, 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 nada, todo bien, querías saber cómo estabas Mejor, gracias Bueno, Laura, estaba pensando en pasar por tu casa después del trabajo para ver si... No, ¿para qué? Para ver si necesitas algo, si te sentís mejor, si puedo hacer algo por vos No, Ledesma ¿En serio? ¿Qué te pasa? En serio, Ledesma, estoy agotada ¿A dónde vas a ir? A visitar a Laura, a la casa Vos sos sordo, no la querés entender, dejate de joder Pará, Popese, pará, 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 pará No, no, le está hablando otro chabón cajado detrás Señores, a ver si por favor Pará, Popese, pará ¿Me pueden escuchar un poquito? Ya va a venir la maestra jardinera, le va a dar la manzanita, eh Hoy vamos a salir al patio ¿Por qué no se dejan de romper la pelota? ¿Voy a ir yo? ¿Qué me corresponde por así, güey? ¿Está claro? Dame el teléfono Pará, 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 pará Loco, estoy hablando yo Pará, pará, pará ¿Por qué? Pará, pará Laura, Laura, te voy a pasar con el diente un segundito ¿Por qué haré que te pegue un cachetazo, carajo? ¿Pero por qué no la paras, che? Pará, Popese, pará, loco, pará Hola Lo vas a lastimar, Popese Laurita, no, no, quedate tranquila Voy a ir yo a cuidarte, ¿ok? Diente, escúchame un poco Frenalos, porque están todos locos ahí Pero sí, no pasa nada, mi amor Quedate tranquila Bañate esta noche que voy a ir yo Te voy a partir como un piso, sabés como tú ¿Qué es eso? Me vamos a matar, ¿eh? No jodás conmigo, ¿eh? ¿Pero qué son? ¿Por qué qué? A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Dame el teléfono, por favor Sí, corto Pero no tienen humor No tienen humor, carajo Ahí voy, dientito Ah, no Ay, no No, 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 no Ahora sí que no puedo No puedo más ¿Qué? Te lo tengo que decir ¿Qué? Mira, a mí la verdad es que me habían dicho toda la vida Que las mujeres argentinas eran la mina más linda del mundo Pero no te quita, carajo Sos una especie de argentina Danesa Rusa Eslovena Esos ojos Es, esa Es, esa Es un Es un Sos un momo Gracias ¿Me estabas esperando así? ¿Qué? Lamento desilucinar Pero no tenía la más puta idea de que venías No te estabas esperando No, ¿te estabas esperando al dientito? Bueno, lo lamento muchísimo El médico de turno soy yo Acá están los remedios Muchas gracias ¿Cómo está la espalda? Más o menos ¿Qué pasa? Nada Nada, si hubieras sabido que venía yo acá Me hubieras esperado así vestida Con un poquitito menos de ropa No juegues, Leder No estoy jugando Soy un tipo serio Ay, eso sí que es muy gracioso Buenas noches Soy un tipo serio Pará, pará, pará No, hablo de serio Escuchá Antes de tomar los remedios Tenés que comer Porque si no se te hace una mujer No sé, Leder Muchas gracias ¿Comiste algo? No, no comiste Te voy a hacer unos fideos Te voy a hacer una receta De fideos Y acá, vos no te vas a quedar acá ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué opinas? Sí ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí Pero de verdad ¿Vos me tenés miedo a mí? ¿Me tenés miedo? Vela, vos Alta cocina No sabía que sabías cocinar sopa de crema Ah, querida Hay muchas cosas que no sabés de mí Pero te voy a decir una cosa ¿Viste cuando te dije lo de los fideos? Sí Bueno, la verdad es que nunca hice fideos en mi vida Si me quiero cocinar algo Me lo voy a preparar esta sopa Fue lo único que hice Bueno, igual no hace falta que me cocine Muchas gracias No, ¿cómo que no? ¿No? A mí me gusta mucho preocuparme por la gente que quiero Ay, no Además, no me vengas a hablar de amor Porque me duermo ¿Amor? ¿Amor? ¿Yo dije amor? Bueno ¿Yo dije amor? ¿Quién dijo amor? ¿Quién dijo amor? Ahora vamos a hablar de amor copiolita Hola ¿Qué pasa? No, ¿por qué? ¿Qué pasó? No me molesta Chao Ahora vamos de amor ¿Tu cuñada? ¿Mmm? ¿Tu cuñada? Sí ¿Sabés que con ella también sos muy protector? No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces? Vengo hasta acá Te traigo los remedios Me preocupo por tu espalda Te hago una sopa que no te vas a olvidar en tu vida Y vos lo único que haces ¡Pah! Me picaneas Yo no te picaneo Por favor Sí, pero me estás provocando Lo único que haces No También sé agradecer De verdad no te Agradecí lo que hiciste por mí Igual lo hubiera hecho por cualquier compañera de la UR ¿Sí? ¿No me crees? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Que para mí sos como cualquier compañera de la UR ¿Ah, sí? ¿Y yo tendría que creerte? No ¿No me vas a correr la jeta? ¿Qué cosa? ¿Hola? Hola Perdón que los interrumpa Yo... Venía a ver cómo estabas Y de paso a llevarme mis cosas de una vez por todas Pero bueno Veo que estás bien Acompañada Y... Bueno Me llevo mis cosas Eh, Popes Bueno, vos no te metás Vos... Vos sos un garca ¿Cómo? Escuchámona cosa Esto no se le hace a un amigo De acá Escuchámona cosa Esto no se le hace a un amigo Para, 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 para Un momento, un momento, un momento Un momento Discúlpenme los dos Discúlpenme ¿Qué es lo que no se le hace a un amigo? Pará, 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 pará Vos no te metás copioli Porque estamos hablando entre nosotros dos No te metas, no te metas No, 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 no Yo no te estoy defendiendo Vos me estoy defendiendo a mí No te das cuenta que me estás atacando a mí ¿Qué es lo que estás diciendo con esa estupidez? ¿Qué estoy diciendo? Sí Creo esto Toma la llave No te doy la llave, ¿sabes por qué? Porque mis cosas las vengo a buscar mañana ¿Pero vos qué carajo te crees que sos Para hacerme sentir incómoda en mi propia casa? Pará, 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 pará Eh, 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 eh Pará, pará, escuchame una cosa, Popes Vine a verla acá porque ella estaba mal Pasaron cosas fuertes No puedo tener dientes No puedo tener dientes No puedo tener dientes Sigan las cosas Váyanse los dos Fuera de mi casa Pará Los dos Fuera Los dos No me toqué, garca ¿Qué te pones así? Escuchame una cosa El jabón este está enfermo desde que nació Y lo conozco bien Escuchame, estábamos tranquilos Viendo el jabón a buscar su casa Lo hubiera dejado que se cayó Y me dice vaya, ¿qué? Andate de mi casa Pero escuchame, no Te des más ¡Fuera! Chau, chau ¡Ciñota! Dame uno, Popes Gracias ¿Buenas? Buenas Ey ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué te pasó? Nada No me pasó nada ¿Y a vos qué te pasó? Nada ¿Nada? Nada Bueno Entonces, este Epa ¿Qué pasó? Que se maquillaron, ¿no? Que fueron a la operativa El caballero rojo Tiente No jodas ¿Estamos? ¿No jodas? ¿Estamos? ¿Qué pasó? ¿Ustedes salieron de mi casa y se agarraron a trompada? Ay, qué pelotudos No, 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 no Pará, morocha Que no están así ¿No están así? ¿Cómo es entonces? ¿Ustedes salieron de mi casa y se agarraron a trompada? Nos agarramos a trompada, pero mirá, nos queremos y está todo bien ¿Está? ¿Está bien? ¿Eh? Qué idiotas que son Qué idiotas Copioli, te estoy diciendo que está todo bien ¿Podemos cortarle, no armar una discusión pública de todo esto? ¿Te lo puedo pedir? Sí, decir que está todo bien, podemos también decir cualquier cosa, señores Pero si ustedes no me hicieron caso a mí, que yo les prohibí ir a la casa de Laura Entonces, ¿viste cómo es la historia? Encima se cagaron a trompada ¿Está todo bien? ¿Qué está todo bien? ¿Qué es lo que está todo bien? Son dos patéticos, son de cuartos Ah, pará, ¿qué te metes? ¿Qué te metes? ¿Cómo que me meto? Yo estoy metida ¿Vamos a hacer una cosa? No los quiero ver, no se me acerquen, no los quiero escuchar Patéticos Cavernícola, ¿qué le decís que te metes? ¿Qué te pasa, viejo? ¿No te das cuenta que hay otro método? El chichón, el truco para resolver la cosa Carajo, simios Los voy a cagar a trompada un día de esto, a los dos, ¿eh? Bombó, Laura Tenés que sentirte halagada de tener a dos machos cabríos peleando, cagándose a trompada por vos No suman ni diez años entre los dos Dos, Dios me soy Este es un telenovelón, nunca vi No existe esa posibilidad, también Ah, parece que fue un suicidio Aunque los muchachos tienen sus dudas, ¿no? Porque aparentemente el... También existe la posibilidad que el tipo se haya achurado, ¿no? A no saber, estaría hasta las manos el chabón Yo la verdad que no lo puedo creer Sí, es raro, la verdad que es raro Digo, porque primero lo matan a Núñez Después se suicida al abogado Nos dejan sin testigos, que lo... Perdón, ¿vos querés decir algo? No, vos no Tomás, hacete cargo de la investigación Seguime el caso de cerca Sí, señor Date atento, ¿eh? Sí, señor Ay, no te puedo creer Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una interna de las que nos gustan a nosotros Averiguame todo del abogado de Núñez En qué andaba, todo lo que puedas Laura, eso es de Mr. Motto No importa, no importa Acá hay algo trucho Necesito averiguarlo Diente, por favor, dale Nos vamos a meter en un quilombón Mejor, más emoción Dale, va Bueno, ok ¿Qué mirás? A vos Te miro y estoy tratando de entenderte ¿Para qué laburás? ¿Perdón? ¿Para qué laburás? Le des más ¿No era que no me ibas a hablar más? Sí, tenés razón Lo que pasa es que te miro y estoy tratando de entender Y veo cosas que son raras Y no viste mucho ¿Es mucho para ver? ¿Puedo hablar un minutito con usted? No, aburada ¿Cree que después de la internación te ibas a quedar en tu casa? ¿Está bien? Sí, estoy bien, estoy bien No puedo estar mucho tiempo acostada Necesito moverme Bueno, si tenés fuerza, para mí está todo bien ¿Qué me querés decir? Gracias, señor Bueno, la verdad es que Lo vengo a ver por el caso este de Ruso, el abogado de Núñez La verdad es que yo creo que no fue suicidio Fue un ajuste de cuenta Y lo que le vengo a pedir es que me deje investigar Hasta cerrar el caso Ahí está Tomás en eso Por eso creo que no se va a cerrar el caso Perdón, ¿qué me querés decir? No, lo que le quiero decir es que Tomás Ledesma me parece un excelente policía Pero en el medio de toda esta situación está el hermano Entonces me parece que no puede ser objetivo Lo que le pido es que me deje investigar Yo le traigo toda la data que tengo Si a usted no le sirve, me releva Pero por favor, sáquelo a Tomás Ledesma de este caso Está bien, ¿no me querés afuera de la brigada también? Tomás, ¿desde cuándo entras así a mi oficina? Desde que veo que hay gente que me quiere serruchar el piso ¿Qué vas a hacer, Rubén? ¿Le vas a dar el caso? Háselo, está todo bien, dáselo Laura, ¿nos podés dejar solos, por favor? Sí, señor Che, ¿estás seguro que va a venir este tipo? Pero sí, quedate tranquila, Laura ¿Tendrá buena data? ¿Vos qué le pediste al diente? ¿Que te investigue lo de Núñez, sí o no? Sí, sí ¿El diente te falló alguna vez? No, nunca Entonces quedate tranquila Ya va a venir este tipo Tiene la posta Porque hizo operaciones con Núñez Sí Mirá, ahí está Más puntual que la reina de Inglaterra Bien Gullini ¿Qué tal, viejo? ¿Qué tal, viejo? ¿Cómo estás? La oficial Copioli, Gullini Gullini, Copioli Copioli, Gullini Bueno Bueno Basta Gullini, ¿qué tal? ¿Quiere ir a tomar algo? No, no, no Tengo mucho tiempo Bueno Entonces vamos directo al grano ¿Está? Usted lo conocía a Núñez, ¿verdad? Sí Hacíamos operaciones de tipo financiero Ajá ¿Qué tipo de operaciones? Bueno Núñez Su abogado y yo Girábamos dinero Y recibíamos plata De una cuenta en Miami Ah, ¿y de dónde salía esa guita? Mire, esto que le voy a decir No lo voy a ratificar nunca, ¿eh? Ajá Está bien Quédese tranquilo La guita era lavado De tráfico de armas Ajá ¿Y a nombre de quién Estaba esa cuenta? De Franco Ledesma A ver, Gullini ¿Usted Está seguro Que esta cuenta Figuraba en nombre De Franco Ledesma? Ya le dije que sí Ajá ¿Y usted alguna vez Le vio la cara A Franco Ledesma? Ya le dije Lo que le tenía que decir Y si me pide Que declare ante un juez Voy a negar todo Está bien Está bien Yo lo que quiero saber Realmente Específicamente Si Franco Ledesma Era la cabeza De toda esta organización No voy a pronunciar Ese nombre de nuevo Ya no sé nada más ¿Sabe qué pasa, Gullini? Nosotros necesitamos prueba Bueno Para eso están ustedes Que son la policía Hasta acá llegué yo Muchas gracias Buena suerte Gullini Muchas gracias por todo Ay, Dios ¿Qué pasa? ¿Qué dijo de Del Edema? ¿Qué pasa? ¿Qué dijo del Edema? Los tenemos Los tenemos, diente Los tenemos ¿Cómo los tenemos? Sí, los tenemos No, no Los tenemos ¿A qué te referís? ¿A que Tomás? ¿Vos pensás que Tomás Está en la fiesta? Tengo ninguna duda, Diana Pero por favor, Laura No podés pensar así ¿Por qué no? No, porque viste Te agarra una cosa ¿Cómo vas a pensar Eso de un compañero de trabajo? Vamos Pero vos te crees Que Tomás es un policía Trucho Dejate de joder No te voy a permitir Es mi amigo Es mi hermano ¿Qué? ¿Tu hermano? ¿Pero desde cuándo Lo defendes tanto? ¿Y vos por qué lo calumniás? A ver, ¿qué te pasa con el guía? ¿Qué te pasa con el rubio? Absolutamente nada Nada me pasa ¿Y por qué te pones contenta? No me pongo contenta ¿Por qué te pones contenta De hacer lo mismo? ¡No! No me pongo contenta ¿Qué te pasa? Estás desorientada, mi amor Estoy desorientada Por favor Si estás desorientada Ya sabes Acá tenés un pecho de amigo Un refugio Terminala Ahí vamos Un brocha de mi vida Terminala Ahí vamos Bueno, antes de irnos Escuchame una cosa ¿Qué le dijo este gubino? Ay, no te diste un carácter No, no entendí un carácter Este tipo es un Un agente offshore ¿De la lancha? No, idiota Estos tipos Son los que se llevan La plata al país ¿Entendés? Vamos, dale Así es Gracias, oso ¿Mudo? ¿Lo viste de Ledesma? ¿Por qué no me preguntás A mí de Ledesma? Ustedes dos ¿Viste? Están insoportables Hagan yoga Va Popeye, de verdad Lo estoy buscando a Ledesma Por un tema muy importante De laburo No está Decímelo a mí ¿Qué pasa? ¿Podés bajar un poquitito? Lo estoy buscando Por algo muy importante Aparte a mí con el chabón No me pasa absolutamente nada Y aparte de todo eso Está en la joda Así que te... ¿En qué jodando? Dale, Copioli No escucho ¿En qué joda estoy? No te hagas el boludo, Ledesma Porque tengo pruebas Ah, estoy cagado de miedo ¿Qué pruebas de qué tenés vos? Dejanos solo, Popeye No ¿Popeye? Tengo que hablar algo muy importante Con Ledesma de laburo Ok Bueno, ya se fue Popeye Así que ahora decime pruebas De qué tenés Y en qué jodando Y te aclaro una cosa Como que no me digas algo Y tengas pruebas Te voy a sacar a patada de esta brigada Ay, qué miedo Sí, tenés miedo ¿Estás amenazando? Sí, te estoy amenazando ¿Sí? Sí Hablá, ¿qué tenés? Tengo algo de tu hermano, Ledesma ¿Qué pasa con mi hermano? ¿De verdad querés escucharlo? Sí Tu hermano es un asesino Asesinó a Núñez Y al abogado a Núñez ¿Vos estás diciendo que mi hermano es un asesino? Más vale que tengas todas las pruebas juntaditas, Copioli Más vale que me des todas las pruebas Porque vos sos una zarpada Ni lo conocés a mi hermano ¿Dónde están las pruebas? No las tengo las pruebas Ah, o sea que estás diciendo Que mi hermano es un asesino Pero no tenés pruebas Vos sabés una cosa Sos una zarpada Yo no te puedo aguantar más No te pongas loco Pero vos sos una desubicada ¿Pero qué te pasa? No te pongas loco Mi hermano es un asesino ¿De dónde? Dame las pruebas Te aseguro Dame las pruebas ¿Qué me aseguro? Te aseguro que tu hermano ¿Qué me aseguro? ¿Qué vos no podés asegurar nada? Vos sos una zarpada Y en 10 días estás afuera de acá Zarpada de mierda ¿Qué vas a hacer echarle? Voy a ser peor Voy a hacer lo mismo que hacés vos Voy a hablar con Castro Y con toda la cara que conozco Y le voy a decir que vos sos una zarpada Que te saquen de todos los casos Cuando me pregunten por qué Le voy a decir ¿Sabés por qué? Porque Laura Copioli Y todas sus familias son tratantes de blancas Traficantes de merca Traficantes de puta, de heroína De lo que se me ocurra Total, cuando me pregunten por qué ¿Sabés qué? Le digo no, mira La verdad es que no tengo pruebas Pero yo te la voy a traer ¡Te voy a hacer mierda! ¡Te hago mierda! ¡No pareces un policía! Ni si no convertirte el hombre Que te cago a piña ¡Pero qué carajo pasa! ¡Para acá! Le des más, ¿qué pasa? ¿Copioli? Bueno, los quiero a los dos en mi oficina ¡Ya mismo! Bueno, los escucho Bueno Dale ¿Qué? Dale, hablá ¿Vos qué te gusta decir boludeces? No digo boludeces Le des más, no digo boludeces Pero se pueden dejar de pelear Y me dicen ¿Qué pasa? Pasa que esta mina Está tirando mierda para todos lados ¿Por qué no le preguntás Lo que anda diciendo Con tanta seguridad? ¡Preguntáselo! A ver, Copioli ¿Qué anda diciendo? Bueno, jefe Tengo pruebas que Franco Ledesma Hacía negocios sucios con Núñez Y sospecho que puede estar Implicado en su muerte ¿Tenés pruebas? ¿La tenés acá? ¿La tenés acá? No todavía, Ledesma No todavía Hablá con esta mina Y que se vaya de la brigada Porque es ella o yo Y me voy, ¿eh? Me voy Tomás ¡Me voy! Te voy a matar, hija de puta Ahora vas a ver lo que te pasa Pará, pará ¡No te lo je, no te lo je, no te lo je! Pará, pará Que el jefe no dijo nada De matarla todavía ¡Me importa un carajo el jefe! Esta mina ya fue Diente, apuraste la puta madre ¿Qué pasa, che? ¿Qué están haciendo? Agarraron a Laura Está transmitiendo desde el móvil Primo, primo No te mandes una cagada ¿Sí? Esperá que llamen ¿Sí? Y después es toda tuya Anda Anda, dale Dale Si no hacemos algo La van a hacer mierda ¿Sí o no? Señor, deme tiempo ¡Qué mierda es esto que ha sacado! ¡No les avisaste, pelotudo! Muchachos Me raje para allá Vamos, ya, 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 ya No te acerques porque la quemo No la toques, hijo de puta No la toques, no Te juro que la mato ¡Te juro que la mato! ¡Paren, covárense, cabrón! Paren, covárense Paren ahí porque la quemo, ¿eh? Pelado ¿Qué? Pelado Pará Es un asesino Te va a dar en la nuca Cállate, carajo Cállate A ellos deciden que paren Te va a quemar la cabeza No se ha vuelto ¡Paren! Te mato, hija de puta La mato a ella Los mato a ustedes Quedé ese quito porque la quemo, ¿eh? Te juro que la quemo Pelado, te van a matar No se ha vuelto Cállate, carajo Pará Pará porque la mato ¡Levantate, carajo! ¡Levantate! ¡Abre, carajo! ¡Abrí la pierna! ¡Abrí la pierna! ¡Toy limpio! ¡Toy limpio! ¡Abrí la boca! Esto parece algo morir Te juro que voy a morir Todo bien A ver ¡Tenemelo! ¡Tenemelo! ¿Qué está? ¿Qué te pasó, mi amor? Nada, nada Estoy bien, estoy bien, estoy bien Estoy bien Llévatelo Llévatelo Me hizo nada Quedan muy tranquilo ¡Tenemelo! ¡Te voy a matar, puta! ¡Te voy a quemar de la cabeza! ¡Dale, viste el moco! ¡Dale! ¿Sabes el susto que me di? Sí Está todo bien Ahí un herido Anda a pedir la ambulancia Te di una orden Andá a pedir la ambulancia Esto no termina, Ledema Las cosas están cada vez peor para tu hermano, ¿sabes? Sí, todavía lo querés incriminar No, yo no lo incrimino Él se incrimina solo Pero no lo voy a hablar esto con vos Porque vos sos el hermano del acusado en este caso ¿Entendés? Te llevo a tu casa, Laura No hace falta Voy a la brigada a hablar con Castro Te llevo igual Ambulancia Pedirá Comisario, perdón Quiero saber todo del caso de Ulises Buen día, ¿eh? Ya te dije que estás afuera Bueno, por lo menos decime qué pasa entonces ¿Qué es lo que consiguió Laura? Ah, ahora es Laura Hasta ayer era Copioli No me jodas Te estoy preguntando en serio No, no, vos no me jodas a mí Porque está todo muy mezclado con esa mina ¿Qué pasa? ¿Ahora estás dudando de tu hermano, vos? No, no estoy dudando de mi hermano Pero algo tiene Porque está muy segura De lo que está diciendo Está muy segura Vos la viste Copioli dijo boludeces Copioli no tiene nada Medel Sociedad Anónima Islas Caimán ¿Quieren que les cuente? ¿Qué es Medel Sociedad Anónima? Es el nombre de una empresa Que tiene una cuenta bancaria En las Islas Caimán En donde se gira plata sucia ¿Eso es todo? ¿Te parece poco? ¿Sabés cómo lo averigué todo eso? ¿Cómo? Investigando Investigando Medel Sociedad Anónima Ledesma Muy loco Muy ingenioso ¿Cómo sería? Si yo le pido que me abra una cuenta bancaria ¿Cómo le pondría? Pioli, coco, corporeo No, Ledesma no dice Es Medel Sociedad Anónima A ver, esas son todas las pruebas que tenés ¿Te parece poco, Castro? No, me parece nada Y me parece muy torpe de tu parte Querer acusar a Franco Ledesma Con estas pruebas Necesitas artillería gruesa Como por ejemplo Quienes son los directivos De la Sociedad Anónima No se sabe Usted sabe que eso es imposible De averiguar Porque esas empresas Son así de cerrada Son muy privadas Y no se sabe eso Mal, copioli, mal ¿Cómo mal? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que no se va a investigar nada Ayer me secuestraron Me cagaron a palos Y eso también va a quedar En el olvido, Castro ¿Vos tampoco vas a decir nada? ¿Qué cree que te diga? ¿Que me jode? ¿Que me puede joder muchísimo Lo que estás haciendo? ¿Que estás investigando Franco Ledesma Y que yo soy Ledesma también Lo que me puede hacer eso? ¿Que me jode? ¿Que me puede joder? Yo sé que te jode Claro que sé que te jode Pero no le cierres los ojos A la verdad, Ledesma Yo estoy diciendo la verdad Y si no me crees a mí Me pones en un lugar De fabuladora De mentirosa No, no te pongo en ningún lugar Yo no dije en ningún momento Que fuera fabuladora Ni mentirosa Ledesma, Ledesma Yo sé investigar Te lo juro Yo sé investigar ¿Por qué te crees Que me agarraron ayer estos tipos Y me cagaron a palos? ¿Sabés cómo me siento? Me rompe soberanamente Las pelotas que te caguen a palos ¿Me entendés? Por eso quiero que investigue Otra persona Me rompe que estés vos Atrás de la investigación Que lo pongan al diente Que lo pongan al mudo Si quieren Que es buenísimo policía también Pero no investigues vos esto ¿Por qué te molesta que sea yo? Porque ¿Dónde me pone a mí esto? No sé de qué hablar ¿Dónde? ¿Qué te pasa? Nada No, nada, no Discutíte con tu mamá No, no me pasa nada ¿Pero qué pasó? Decímelo ¿Puedo confiar en mí? Ya sé que puedo confiar en vos No me pasa nada ¿Qué tenemos? Nada Está todo bastante complicado ¿Por qué? Mudo ¿Qué pasa? ¿Qué? Habla ¿Qué pasa? ¿Viste los papeles que teníamos? ¿Sí? No los tenemos más ¿Cómo que no los tenemos más? ¿Qué pasó? ¿Viste el tipo que iba a hablar? Sí ¿De adentro? Sí Y que le traiga a Claudio a Chifre Con un moño rojo en la cabeza No va a hablar Está bien ¿Conclusión? No tenemos nada ¿Lo están protegiendo? Es lógico que lo están protegiendo Están embarrando la cancha Para proteger a este hijo de mi puta Sí, pero pará, pará Copioli No hay pruebas ¿Cómo que no hay pruebas? Ya fuimos a buscar nosotros dos Vamos al mismo lugar Con la misma orden judicial Y pedimos que nos den las pruebas Tenemos que llegar de alguna manera A esta cuenta en las islas Putas Caimán ¿Cómo que no? ¿Qué les pasa a ustedes dos? Nada, nada Nada, no pasa Es que no hay nada No podemos hacer un carajo No hay nada ¿Qué les pasa? ¿Ustedes están conmigo o no están conmigo? No, no es eso Yo estoy con vos, Laura Ahí está, ahí está Bien, bien Te va Pero vos sos el héroe Nosotros somos los forros que estamos acá Yo también estoy con ella ¿Y qué? Y bueno, entonces hagamos algo Pero no se puede No se puede Castro se cuadró en esta Y no lo podemos cruzar ¿Y eso qué carajo quiere decir? Pero que Que di una orden, diente ¿Qué orden, diente? Caso cerrado, ¿no? Caso cerrado ¡Mirota! Bueno, pará Laura Tomás ¿Qué pasa? Se pudrió todo ¿Con qué? Castro Cerró el caso De tu hermano ¿Qué cerró si no hay caso con mi hermano? ¿Qué pasa con mi hermano? No es un caso Bueno, perfecto Pero, diente, ¿cuántas veces? Perfecto Laura está por ir A agarrarlo a Castro de la yugular Así que andá y sacala Te lo pido Por favor Tomá ¿Por qué para la investigación? Castro, explíqueme ¿Por qué la para? No me vengas a gritar acá Discúlpeme que le grites, señor Pero no entiendo qué está pasando acá Que hay un complot ¿Qué corno hay? ¿Pero de qué complot me estás hablando? Dejá de acusar a todo el mundo Yo di una orden Y las órdenes las doy ¿No las explico? No, señor No, señor Está equivocado A mí me la va a tener que explicarla A mí me la va a tener que explicar su decisión Yo lo que creo Es que usted para la investigación Porque sabe que yo tengo razón No, no tenés razón ¿Y qué pasa entonces, señor? ¿Usted cree que a mí no me da miedo Enfrentar este Ledesma? Le pido por favor Que me dé su apoyo Que no me deje sola, señor Copioli Yo decido dónde se investiga Y dónde no se investiga ¿Está claro? Está claro Está claro Usted decide eso Yo decido dónde trabajo Y dónde no trabajo Y en un lugar donde se protege A los criminales Y a los asesinos Yo no trabajo Laura Copioli, señor ¿Cuál? Pero Copioli, vení Tomás, Tomás ¿De qué no estás a las andas? ¿Qué pasa? ¿Quién sabe qué pasa? Sí Pasa que ganaste, Ledesma Vos y todos los que cubren a tu hermano Ganaron Yo en un lugar donde se cubre A los asesinos A los estafadores No trabajo O sea Renuncio Está diciendo boludeces ¿Sí? Sí, está diciendo boludeces Estoy acá para explicarte Te estoy hablando de mi hermano Está diciendo boludeces Si hay alguien En esta brigada Que nos dice boludeces Esa soy yo Y vos lo sabés Ya no es una cuestión De lo que creo Es una cuestión De que yo acá Ya no me siento cómoda, Castro Pero es que estás viendo mal las cosas Tienes razón Por supuesto Trabajamos como toda la brigada Del país profesionalmente La que quiere ver las cosas diferentes Sos vos Si fuese así La investigación seguiría a Castro Y acá la investigación se paró Pero no me podés decir Lo que yo tengo que decidir Y además te pido Por favor No dudes más de mí Está bien, señor Yo sí explico mis decisiones Espero que las respete Renuncio, Castro Buenas tardes, Ledesma No la vas a dejar ir, ¿no? Ella la eligió Es una lástima Porque es la mejor policía Que tenemos Pero parece que nosotros No estamos a la altura De lo que ella pensaba Laura, ¿por qué no pensás? No podés renunciar Ay, Diosdiente Yo lo pensé Va, está terminada Pero es que yo me quedo sola ¿Entendés? Vos solamente pensás en vos Pensás en mí también Perdón, pensás vos en mí también No pienses solamente en vos Necesito irme de acá No la paso bien, ¿entendés? Somos amigos Nos vamos a ver Dale, no lloren más No lloren más Terminara de llorar, dale Copioli Pará, pará Pará, ¿qué sigues? Me voy Renuncié ¿Pero por qué no lo pensás un poco? Ya lo pensé No te puedo decir, Laura Sí que puedo Chao Ay, carajo, carajo Carajo, carajo ¿Qué le hiciste, Garancete? ¿Me vas a escuchar? Correte, Ledema Porque te aplasto como una rata Laura, estás haciendo cualquier cosa Estás sobrando en caliente Y haces cagadas La brigada te necesita La brigada me necesita Que me corra del medio, Ledema ¿Pero qué estás diciendo? Igual que vos ¿Qué estás diciendo? Pero escuchate lo que estás diciendo Estás en pedo Bueno, ok Correte Correte porque te aplasto Oíme ¿Qué tengo que hacer para que me escuches? Correrte del medio, Ledema Ok Ay, Dios ¿Me vas a escuchar? Bajate del auto, Ledema Porque te voy a invocar Por favor, te lo pido Bajate del auto No te podés ir de la brigada Porque te necesito en la brigada ¿De qué estás hablando? Me rompés la cabeza Me pasan cosas con vos Y a vos te pasan cosas conmigo Entonces, ¿por qué no nos dejamos de joder? ¿De qué estás hablando, Ledema? Me parece que fui bastante claro Entonces, dejemos el histeriqueo Me partís la cabeza Vos ya lo sabés Entonces, ¿yo querés que me baje del auto? Sí, quiero que te bajes del auto Bueno, yo me bajo del auto Pero vos decime que no te vas a ir de la brigada No te voy a decir un carajo Bajate yo Reconocé entonces por lo menos que nos pasa algo No pasa nada No pasa nada No pasa nada entre nosotros Entre vos y yo no pasa nada Nada Y si pasa, pasa Nada Nada Entonces Entonces nada Nada, Ledema Fuera del auto Ya Mirame a los ojos Copioli, mírame Calibre 9x19 Tenés el láser un poquitito descalibrado Y yo que vos reviso el alza Porque está un poquitito corrida para la derecha Sí, sí Todo eso Y la sé manejar muy bien Pero tengo un pequeñito problema Cuando estoy muy nervioso Se me escapan los tiros Así que tenés mucho cuidado, Ledema Porque a lo mejor Te deformo tu linda carita No te vayas, Laura No te vayas, hijo de y yo No te vayas, linda carita Y ya No te vayas, señora No te podes ir de la brigada porque te necesito de la brigada Me pasan cosas con vos Y a vos te pasan cosas conmigo Entonces por qué no nos dejamos de joder La cabeza sigo dando vueltas como un rojo Para quitarme esta pena Quiero el consuelo de los locos Y ya me está pregando la ansiedad Me voy a seguir metiendo Quita penas para olvidar Quiero arrancarme este dolor Necesito quita penas Quiero arrancarme este dolor Para acercarme esta condena Y para arrancarme este dolor No ves que estoy todo roto esperando Que me vengas a arreglar Ay, 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 ay No te voy a seguir conmigo Ay, se acerca un bien conmigo Cantando a los corazones rojos Soy el muerto en mi condena Bailando la rumba de los locos Y a la noche salgo a brindar De bar en bar bebiendo Quita penas para olvidar Pobre esa boca Pobre esos ojos Estoy perdido No ves que no me vengas Hola Laura, tenés que salir ya mismo para un operativo ¿Qué operativo? Si yo renuncié Hasta que tu renuncia no sea aceptada Seguís en funciones Lo tenés claro Mejor andá Porque si no te meto una sanción Que va a figurar en tu foca de servicio Y no vas a poder laburar en ninguna brigada más Dale, dale, dale No me mientas Ven conmigo ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Por fin llegó oficial! Parece que es un asalto Sí, sí Vaya a la esquina, señora Retroceda, señora Vaya a la esquina Señora, puede ir a la esquina a retroceder Que es tranquila Que vas a intervenir ¿Qué se copió acá? Yo mismo me pregunto yo ¿Qué pasa? Nada, soy una vecina ¿Qué pasó? Hay un tipo calzado Y una mina de rey ¿Qué haces acá? ¿Qué haces vos acá? ¿Qué haces vos acá? Copió dicho trabajo en la brigada Yo no renuncié Esto lo armaste vos, ¿no? ¿Qué pasa con cambio? Yo copié el chépe, tiene la boca en la corte Y entramos, gracias Vamos Y después la seguimos Cortate el hino, ¿eh? Che, campeón Si no puedes usar el chaleco por la moto Comprate un auto Sí No me quiero quedar vivo Perdona Perdona, mi amiga ¿Todo bien? Fabián, encárgate de la señora Tranquila, chicas Está todo bien Vamos, vamos Tranquila ¿Cómo está la señora? Y está un poco nerviosa Conmocionada El chabón parece que era bastante bravo La hora del barrio Lo conocí Y no se puede confiar en nadie Ya, ¿viste? No sé, ojo Yo no estoy tan desesperanzada Me parece que se puede confiar en la gente Ojo Hay que tener ojo No se puede confiar en todo A mí me parece que vos sos una de esas personas Que no se entregan fácil ¿Cómo la pifías conmigo? No te creas Tengo mucho olfato Conmigo la pifías feo ¿Te voy a contar un secreto? Sí Yo cuando me entrego Me entrego con todo ¿Ah, sí? Pará, 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 pará Copioti, pará, pará ¿Para qué? Tenemos que ir a la brigada Tenemos que hacer el informe Qué error Tenés que ir a la brigada a hacer el informe Yo vine al operativo como me dijo Fausto Y me tomo el palo Estuvo en meter una sanción, Copioti No me interesa Yo renuncié Mañana me olvido de todo ¿Te vas a poder olvidar? Mañana me olvido de 0.99 Central Y sobre todo de modo de Dermal A ver, ¿me bancás un minutito? Sí Hola, ¿puedo pasar? Ya pasaste ¿Qué querés? Te dije que tenía que hablar con vos Hey ¿Qué querés? Te dije que tenía que hablar con vos ¿De qué tenés que hablar conmigo? ¿De hablar con vos? Esperá un segundo, esperá Dios Hola 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 ¿Te interrumpí algún llamado importante? ¿Qué querés, Ledema? Dale, Copieli Siéntate, hable No, 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 no te sientes, Ledema Porque no te vas más Vamos, fuera ¿Sabés qué vamos a hacer? Vamos a hablar parados ¿Para qué querés hablar conmigo? ¿Para qué? Si no tiene sentido No, no me digas que no tiene sentido ¿Sabés que lo que no tiene sentido? Lo que no tiene sentido es escaparse Correr Renunciar Perderse la oportunidad de algo bueno Eso De algo, perdón Algo bueno No, no, no te confundas Acá no hay nada bueno No hay nada malo No hay nada, no hay nada Si vos no querés ver Vos no me querés ver No me querés ver Andate Si vos no querés que me vaya Sí, quiero que te vayas Mirá Basta Miráme los ojos No quiero mirar Miráme los ojos Miráme los ojos Miráme vos a los ojos Te estoy mirando No te puedo dejar de mí Bueno, mírame ¿Ves? ¿Te das cuenta? ¿Vos te das cuenta que yo quiero que vos te vayas? No, no me doy cuenta de eso ¿De qué tenés miedo? Contestame ¿De qué tenés miedo? De vos ¿No? ¿De qué? De vos Laura Si de algo no tenés que tener miedo en toda tu vida Es de mí Mi vida fuimos a volar Con un solo paracaídas Uno solo va a quedar Volando a la deriva Vivir así No es vivir Esperando y esperando ¿Por qué vivir es jugar? No No, 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 no Esto Esto es porque No, no, no No, 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 no Le dema, no, no, no Le dema Yo estoy en medio de un quilombo Esto no tiene nada que ver con el quilombo Ahora No 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 Ay, por favor. Vamos allá. Sí, sí. Vamos allá. No, 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 no. ¿De qué vas? A tu cama. En tu casa. Rosalito. Andate, Lema. Andate, Lema. Andate. Sos una cobarde, Isabel. Sos una cobarde, Isabel. Sos una cobarde. Sos una cobarde, Isabel. Hola. Soy yo. ¿Qué querés? ¿Por qué te escapás así? ¿Vos de verdad querés que yo te lo diga? Sí. Porque no quiero que me usen, por eso. ¿Cómo? ¿No entendés? No, no entiendo. ¿Cómo es eso que no querés que te use? Es obvio que vos estás haciendo todo esto para sacarme del medio del tema de tu hermano. Y es muy obvio que lo estás cubriendo. ¿Vos de verdad pensás eso? Sí, pienso eso. Pero no puedo creer, no me, no puedo creer lo que me estás diciendo. Y yo no puedo creer lo que estás haciendo. Pero loca, ¿qué te hicieron esos tipos? ¿Qué te hicieron? Yo no puedo entender. ¿Sabés que no puedo entender? No puedo entender que me gustaste, ¿me entendés? Me equivoqué con vos, flaca. Me equivoqué mal. Hay algo importante que te tengo que decir, Laura. No estoy de acuerdo con tu renuncia. No, por favor, te lo pido. No me vengas con eso ahora, ¿eh? ¿Ahora por qué? ¿Por qué decís ahora? ¿Por qué pasó algo? Contame. No me mientas, Laura. ¿Qué pasó? Hice todo mal. Cambiamos de página. Me parece que estamos hablando de hombres. Precisamente. ¿El grandote o el galancete? Tomá el edema. Contame. ¿Te cuento? Contame. Nos matamos. No. Sí. ¿Pero se cuidaron? No, 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 no llegamos a eso. Nos matamos, nos matamos. No podíamos parar de besarnos, yo. Ah, ven. Yo, yo, Laura Copioli, no sé qué me pasa. Tengo una compulsión en el cuerpo, lo agarré, lo tiré contra las paredes, nos besábamos, no podía parar, no podía parar de besarnos. Y al final, ¿sabés qué hice? Le dije que se vaya. Ajá. Bueno, en cierta medida... ¿En cierta medida qué? No, Diego. Que no sabés el final de toda esta historia. Me llamó por teléfono. ¿Sabés qué le dije? Que él me estaba usando porque me quería sacar del medio por el tema del hermano. ¿Eso hiciste? Sí. Y la verdad que... Estuviste mal. ¿Y si es así? No, no, acá hay que dividir las aguas. Vos, hay que aceptar la realidad. El 22 te quemó la cabeza. Vos, por favor, te lo pido, no me nombres a Falcón en esta casa. Te lo pido, por favor. Es que tenés que aceptarlo, tenés que superar esa historia. Tenés que superar la historia con el 22. Por favor. Ya sabemos cómo es él. Es zigzagueante, encima nunca tiene una pelota para tirar en un centro. Entonces, está bien, ¿viste? Fede es así, es inseguro y te dejó, ¿viste? Con esa sensación de los hombres. Y todos los hombres no son iguales. Tiente. Tiente, hice todo mal. Hice todo mal. Todo mal. La vida es un borrador. Y... Bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué pasa? ¿Te puedo pedir algo, Lauri? Sí. ¿Podés volver a la sillita? ¿Por qué? Porque hace seis meses que no toco a nadie. ¿Sabés cómo estoy? Puede ser. Soy una brasa hirviente. Puede ser. No sabés lo que me está pasando por la cabeza en este momento. ¡Tomate el café! ¡Tomate el café! Perdona. Perdóname. 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 Hola. ¿Qué hacés? Arreglé los frenos, ¿viste? ¿Arreglaste los frenos? Está bien, te sale muy bien a vos eso de los frenos, ¿viste? Siempre estás frenando todo. Está muy bien. Está muy bien. Está bien. Mirá, Ledesma, yo te quería explicar que en realidad lo de anoche... No, lo de anoche ya me quedó clarísimo, no me tenés que explicar nada, fuiste clara. No, bueno, sí, me gustaría poder explicarte más. Es que no me tenés que explicar nada, ya entendí todo. No, lo que yo te quiero decir es que me parece que está todo mezclado, porque está lo de tu hermano en el medio, que para mí es muy importante. Está mezclado, listo, bueno, para vos es importante. ¿Sabés qué es lo que me queda claro de anoche? ¿Qué? Que estás loca. Estás completamente loca. Estás en pedo, estás loca. ¿Verdad? ¿Vos me estás diciendo loca, no? Sí, te estoy diciendo loca. ¿Sabés por qué? Porque no puedo entender que si no me conocés, no sabés quién soy, no entendés nada de mí, no sabés cómo soy y me decís que te quiero usar. Entonces, ¿sabés qué? Estás loca. Yo. Yo. Yo estoy loca. Yo estoy loca. Laura, no me podés hacer esto. Bueno, por favor, te lo pido, no me hagas vos esto. Pero lo que pasa es que si te vas me destruís la vida. Pero aquí vos sos una egoíta, pensá en mí, no pienses en vos, yo la estoy pasando terrible acá, terrible. Bueno, está bien, anda, anda, yo me la voy a arreglar. ¿Y a dónde vas a ir? A la playa. Me voy a la playa, estuve pensando y me voy a ir a Valeria al Mar, que no hay casino, así mi viejo no se tienta. ¿Con Pedro vas? Me voy con mi viejo. Mírame, a nadie se le dice dónde estoy, ¿estamos? Sí, te lo prometo. Bueno. Laura. ¿Qué? Te voy a extrañar mucho. No llores, bueno, yo también te voy a extrañar. Yo también. Yo llego y te llamo. ¿Querés? ¿Eh? No llores más, anda a lavarte la cara, que es un papelón, a ver si te ve el jefe. Yoli. Laura. Chao, Mariano. Con Pedro le podés parar dos segundos, por favor. Chao, le desmantá, andá a consolar a tu cuñadita que se te va a llorar. Pero que estás equivocada, ¿qué estás diciendo? Sí, te lo he razón, te lo he razón. Pero estás haciendo todo mal, con Pedro y te tenés que dar cuenta, estás equivocada. Te estás poniendo a la brigada en contra por una cosa que no existe, ¿entendés? Que no existe, que no existe. Ah, sí, mirá vos, mirá, yo te digo una cosa, si no hubiese existido, no me hubiesen sacado del caso ni de la brigada. ¿Cómo te sacaron del caso? Sí, me sacaron del caso y de la brigada. Lo único que espero es tener fuerzas para no volver nunca más. ¿Pero que te vas? Sí, me voy, me voy, le desmantá. ¿Y te puedo pedir otra cosa más? No te me pongas en el camino porque esta vez no freno. Pero podés parar un segundito, escucha, no vamos a hablar dos segundos. Correte de la puerta. Laura, la... Laura, escuchame una cosa. Laura. Laura, hablé. ¿Te puedo abrazar, loco? No, escuchame. Laura, ¿dónde está? No sé. ¿Sos vivo? Miráme. ¿Dónde está Laura? No sé. La verdad, diente. Y si pudiste encontrar al chico, ¿por qué no lo encontré ya a Laura? No veo que tiene que ver una cosa con otra. ¿Me podés decir dónde está Laura? Vos sabés dónde está Laura. ¿A dónde encontraste al chico? En su casa. No digas nada que yo te dije, ¿eh? Porque después me tratan de mucho. No, sí, sí, viejo, ya está, ya está todo. Lo que pasa es que me... Me retrase un poquito. Sí, yo voy para allá como quedamos. No. No hace falta que me vengas a buscar. Yo voy para allá. Quédate tranquilo, harás algo. Che, pa. Te quiero mucho, viejo, ¿eh? Bueno, ahí te veo. Chau, chau. Buenas. Hola, aquí te veo. ¿Vamos? No me preguntes por qué, pero me tengo... Pero, ¿quién será? Hola. Hola, diente. Laura. Laurita. ¿Cómo te extraño? Che, esto es un infierno. Yo no puedo más sin vos. Hace tres horas que me fui exagerado. ¿Ya llegaste? No, todavía no. Estoy en un parador a mitad de camino. ¿Tu viejo cómo está? Bien, bien. Me alegro. Che, diente. Sí, decime, preciosa. Eh... Bueno, vete a... Le ves más. Ahora que me fui. Sí. ¿Y? ¿Y qué? Eh... De nada, nada. Te fue a buscar. ¿Ah, sí? Sí, pero no te encontró. Sí, ya sé. Salame que no me encontró. Si no, me hubiese enterado. No, claro. Ajá. Y... ¿Qué dijo cuando no me encontró? No dijo mucho. Ajá. Estaba nerviosito, eso sí. ¿Nerviosito cómo? Nerviosito. Así como es él. Ah, así, tipo nerviosito, tipo enojado. Tipo... Triste. Pero ya se le va a pasar. Ahora va y se encuentra con la doctora Queen y en dos minutos se le pasó todo. ¿Ah, sí? Mira vos. Deseo una cosa. ¿Vos me querés a mí? Yo te amo, Laura. ¿Qué preguntas? No parece. ¿Sabés qué voy a hacer? Te voy a llamar cuando se me dé la gana. Chao. Pero, Laurita. Laurita. Pero, Laurita, yo no quise. Pero, ¿quién me dio esta boca? ¿Quién me dio esta boca? ¿Quién me dio esta boca? ¿De qué estás hablando, Ledesma? Me parece que fue bastante claro. Entonces, dejemos el histeriqueo. Me partís la cabeza, vos ya lo sabés. Entonces, ¿yo querés que me baje del auto? Sí, quiero que te bajes del auto. Bueno, yo me bajo del auto, pero vos decime que no te vas a ir de la brigada. No te voy a decir un carajo. Bajate ya. Bueno, reconocí entonces, por lo menos, que nos pasa algo. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada entre nosotros. Entre vos y yo no pasa nada, Ledesma. ¡Fuera del auto! Chao. Contestame. ¿De qué tenés miedo? De vos. ¿No? ¿De qué? De vos. Laura. Si de algo no tenés que tener miedo en toda tu vida, es de mí. Andate, Ledesma. Andate, Ledesma. Andate. Sos una cobarde. Gracias.